Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a... Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Alien y los Xenomorphos Mostrando todas sus variantes y su ciclo vital Y en este caso vamos a hacer algo similar con los Depredadores Aunque exactamente su ciclo vital es como el de un humano parece ser Pero sí que podemos hablar de diferentes Depredadores que han sido importantes dentro de su rango Y dentro de, pues bueno, alguna variante que también tienen También hay mutaciones, híbridos, los Depredadores Reyes, los Depredadores Hembras, los Niños, los Perros Todo lo del mundo de Depredadores, 149 especies de Depredador concretamente Que vamos a tratar en este vídeo y ver pues cómo se organizan Así que nada, vamos con este Depredadores y todas sus variantes o sus formas o como queráis llamarlo ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Los Yauja También conocidos como los Depredadores, Predatos o Cazadores Son una especie extraterrestre caracterizada por su caza de otras especies peligrosas por deporte y pornor Incluidos los humanos Los Yauja son una raza humanoide sensible que respira una atmósfera similar a la de la Tierra Pero posee un nivel de avance tecnológico muy por encima de cualquier cosa disponible para los humanos Los Predatos acechan y matan a sus presas utilizando una combinación de tecnología muy avanzada Como camuflaje activo y armas de energía Combinado con armas tradicionales comparativamente primitivas como espadas, lanzas y redes Los Depredadores a menudo mutilan ritualmente a sus presas y por lo general reclaman un trofeo de sus muertes Capaces de realizar viajes interestelares en naves Los Depredadores han cazado en la Tierra durante siglos y también han tenido contacto previo con los Ingenieros Aparte de sus repetidos conflictos con los humanos Los Depredadores se han asociado notablemente con los Xenomorfos Conocidos por aquellos como Kiande Ameda, carne dura A quien reverencian como quizás la presa más digna de todas con las que han luchado Se sabe que crían deliberadamente a las criaturas de las reinas cautivas para cazarlas A menudo como parte de los rituales de iniciación para los más jóvenes Depredadores En este vídeo vamos a ver a los diferentes Depredadores Los más conocidos o los más importantes Su jerarquía Sus rangos Y todo eso, vamos allá Pues vamos ya con las diferentes variantes de Jauja Aunque no les llamaremos así Ya que realmente no son variantes Sino rangos que los Depredadores se ponen Para ver quienes están unos por encima de otros Y así crear sus clanes en referencia a estos rangos El primer rango que vamos a hablar es el rango Unblooded O los sin sangre Son cazadores jóvenes e inexpertos Que se quedan atrás incluso en un rango En el primer rango que diríamos que es el sangre joven El Jaubleau que hablaremos después Todavía no tienen la experiencia suficiente Para participar en una caza de xenomorfos A los Jaujas sin sangre se les niegan ciertos privilegios Que tienen otros Depredadores de mayor rango Están limitados a una cierta cantidad de armas Y si nos guiamos por los Jaubleau Esas armas carecen de la resistencia al ácido Que generalmente se encuentra en este tipo de herramientas de caza Tampoco pueden desafiar a nadie a un combate a muerte Solamente pueden hacer desafíos con sus garras El siguiente rango son los Jaubleau Predator O los depredadores de sangre joven Estos depredadores son juveniles que aún no han sido desangrados Esto significa que no han participado en ningún tipo de cacería oficial Para obtener este estatus Por lo general en esta cacería solamente se caza xenomorfos Aunque sin experiencia Estos Jaubleau usan una multitud de armas diferentes Pero están más enfocados en sus capacidades de lucha cuerpo a cuerpo Es muy probable que esto traiga lugar a una cacería bastante desafiante A menudo estos depredadores de sangre joven Mueren en su primera cacería Esto ya lo vimos en la Antártida del 2004 En los eventos de la película de Alien vs. Predator De los tres depredadores Jaubleau que fueron allí a por el xenomorfo Dos fueron asesinados Vamos a hablar un poco de los Jaubleau más conocidos Scar, también conocido como el cazador de aliens Fue un Jauja de John Block de sangre joven Que en 2004 viajó a la Tierra con sus hermanos Celtic y Chopper Para emprender una caza de iniciación en una antigua pirámide de depredadores Bajo el hielo de Isla Bubet Al acechar y matar presas xenomorfo Esperaban convertirse en los Blooded Jauja Que hablaremos después Scar era el más joven e inteligente de los tres hermanos Y fue el único depredador que tuvo éxito en matar a un xenomorfo Y así poder obtener su estatus de Blooded Por lo tanto, este depredador pasó de este estatus Al de estatus o al rango superior Que veremos después Celtic fue un Jauja de sangre joven Que en 2004 viajó a la Tierra con sus hermanos Scar y Chopper Bueno, ya sabéis la historia Aunque cada uno de los depredadores era joven Relativamente inexperto Celtic era el mayor de los tres hermanos Y era como el líder del grupo Después tenemos a Chopper Que como ya hemos dicho antes Pues también viajó con sus hermanos a la Tierra Scar y Celtic Para cazar xenomorfos Y conseguir ese rango de Blooded Chopper era el mediano de los tres hermanos Y también murió Clown era un Jauja de Blooded del John Brown Pack ¿Vale? Es decir, era del rango superior Pero estaba dentro del grupo o del equipo De los jóvenes de sangre O de la sangre joven Clown viajó a BG386 como parte del equipo De sangre joven Para cazarse en homorfos allí Como parte de su caza de iniciación Cada miembro de la manada finalmente Esperaba unirse al clan elite Por sus esfuerzos Un predator de sangre joven sin nombre Fue uno de los cinco Que viajó a BG386 Para emprender su primera caza Sweet Knife era un guerrero del Darkblade clan Que fue capturado y sufrió un lavado de cerebro Por Borgia Industries Y convertido en un temible cyborg En algún momento antes de 2030 Él y sus hermanos del clan Longspear y Stoneheart Fueron a Neonópolis Para cazar sus presas honorables En cambio fueron atacados por Hunter Borgia Y The Monster Squad Los tres cazadores fueron acorralados E incapacitados por los humanos Fueron llevados a los laboratorios Borgia Siendo torturados y aumentados Con partes cibernéticas Y perdieron sus funciones cerebrales superiores Sweet Knife fue el más rápido Tanto en velocidad como en lucha De los tres hermanos esclavizados Y fue puesto en éxtasis en los laboratorios Splitter era un presunto sangre joven Que junto con su hermano Pick Iron y su padre Hook Abordaron la lujosa nave USS C Double Down Después de que invadió un sector desconocido del espacio Y comenzó una matanza de sus habitantes Splitter fue asesinado por el xenomorfo Que inicialmente estaba cautivo Dentro de su nave nodriza Y se batió en duelo Antes de ser decapitado Por este último Pick Iron Como hemos dicho Era el hermano Que acompañó a Splitter A la lujosa nave USS C Double Down Pick Iron fue asesinado Por el xenomorfo cautivo A bordo de su nave nodriza Después de que logró tenderle una emboscada Mientras estaba momentáneamente Distraído Renegade O Renegade También conocido como Renegade Predator Era un yauja de sangre joven Y miembro del clan Cracket Task Renegado Acompañó al clan de Cracket Task En una cacería de xenomorfos En un planeta desconocido Pronto descubrieron una colmena Y atrajeron a todos los xenomorfos Completamente desarrollados Fuera de esa colmena Lanzándoles fuego Renegado Ansioso por completar Su ritual de sangre Disparó con entusiasmo Su plasma caster a la horda Con Cracket Task Deteniéndolo Catorack era un sangre joven Que apareció en uno de los varios cortos Presentados en Alien vs Predator Unleashed Junto con Halkrat Y Larkyaluarke Se desplegó en una cacería Para completar su ritual de sangre De los tres Solamente Catorack Es el único que sobrevivió Y se convirtió en Bloodhead Los otros dos Fueron asesinados por un xenomorfo Que los decapita Anterior Su nombre por cierto Significa acechando En el idioma Yauja Rka Cuyo nombre Significa fuego En el idioma Yauja Era un sangre joven A bordo del Kayute Buja Fue sometido por un facehagger Durante una cacería de iniciación A bordo del Teseus Convirtiéndose En el anfitrión De un predalier Ku Delac Era un sangre joven A bordo del Kayute Buja Era hijo del anciano Seth Tuey Y hermano menor De Jens Sha Kutlak Junto con Jens Sha Y Rka Fueron enviados A la nave humana Infestada de xenomorfos El Teseus Para realizar una cacería Y completar su ritual De sangre Los tres Logran superar Este rango Aunque Bueno Ya sabéis Como Rka Se infectó por un facehagger Pues todo se Complicó Y murieron Jens Sha Era otra Armadura similar A la de su padre Pero tenía rastas Muy cortas Posiblemente cortadas El dúo Se encontró Con varios villanos De Batman Como Mr. Freeze Antes de concentrarse En el propio Caballero de la noche Cuando el viejo Yauja fue capturado Por Batman El sangre joven Siguió a Batman Hasta su baticueva Y amenazó Con matar a Robin Ambas partes Llegaron a una especie De trato Donde los Yauja Dejarían Gotham City Juntos A cambio De dejar vivir A los amigos De Batman Ahora Conozcamos más a fondo A Lighter Stepper Que fue probablemente El predator De un solo brazo Más exitoso Después de decapitar A un xenomorfo Durante un ritual De sangre La sangre ácida Salpicó Su brazo derecho Y su pecho Derritiendo a la extremidad E incapacitándolo Otro depredador De sangre joven Two Stripes Intentó reclamar La muerte Para sí mismo Pero el vergonzoso acto Fue descubierto Por otros miembros Del clan Lighter Stepper Fue llevado de regreso A la nave Para ser curado Mientras que Two Stripes Fue atado a un árbol Desnudo Para ser asesinado Por xenomorfos Lighter Stepper Más tarde Tuvo más aventuras En Aliens vs Predator Duel Y demostró Ser un gran cazador Tanto de xenomorfos Como de Colonial Marines A pesar de su discapacidad El siguiente paso Para los John Bloods En la jerarquía De rangos De los depredadores Es convertirse en Blue Dead En la mayoría De los clanes Yauja Esto se logra Cazando y matando A un xenomorfo Y marcándose A uno mismo Y a la máscara biológica Con un símbolo de clan Escrito con la ciudad alienígena Los Blue Dead Más conocidos Fueron El Jungle Hunter También apodado El demonio Que hace trofeos De los hombres Era un Yauja Del clan Jungle Hunter Que llevó a cabo Una cacería En Guatemala Durante una insurgencia Comunista En 1987 Allí En Guatemala Es ampliamente conocido Como el depredador Que acechó Y mató A varios militares Estadounidenses En la región Incluidos Los miembros De una unidad Mercenaria De elite Dirigida por Alan Dutch Schaefer Dutch Finalmente Se enfrentó A este Jungle Hunter En un combate Cuerpo a cuerpo Lo hirió Mortalmente Y llevó a la criatura A cometer un suicidio Honorable Con su dispositivo De autodestrucción El City Hunter También conocido Como Fantasma O Ghost Era un Yauja De la tribu perdida Que llevó a cabo Una cacería En la ciudad Durante la ola de calor Y la guerra De pandillas De 1997 Entró en conflicto Tanto con un grupo De trabajo Del gobierno Que intentaba Capturarlo Como con el veterano Detective De la LAPD El teniente Mike Harrigan El City Hunter Fue asesinado En combate Cuerpo a cuerpo Por Harrigan Quien Utilizaba El propio disco Inteligente De este City Hunter A bordo De su nave nodriza Escondida Debajo De la ciudad De Los Ángeles Su cuerpo Fue recogido Por sus hermanos Y llevado Fuera del planeta Bull Era un Yauja A bordo De la nave exploradora Que se había separado De la nave madre Que partía De la tierra En 2004 Después de recuperar El cuerpo de Scar Cuando el depredador Fue asesinado Por una reina xenomorfa En la isla Bubet Bull fue asesinado Por un predalien Que se generó Dentro de Scar En la nave Scout Después de que Se estrelló En la tierra En Guniso Pero logró enviar Una señal de socorro Al mundo natal Del Predator Yauja Prime Donde fue recogido Por Wolf Quien viajaría A la tierra Para matar A los Predalien Y contener así Una infestación De xenomorfos El depredador crucificado También conocido Como el depredador clásico Era un Yauja Del clan Jungle Hunter Fue capturado Fue capturado Por los Super Predator En Game Preserve Planet Y colgado De un tótem Donde Royce Y su grupo Lo descubrieron En el campamento De estos Super Predators Más tarde Royce lo liberó De sus ataduras Y el Predator Liberado Lo ayudó A preparar La nave espacial De los Super Predators Para regresar A la tierra El depredador Crucificado Finalmente Fue sometido Y decapitado Por el Berserker Mientras Lo enfrentaba En combate El Hive Wars Predator Era un Yauja Que terminó Atrapado En Xenomorph Prime Más tarde Se convirtió En miembro De una tribu De cazadores Que custodiaban Un Engineer Juggernaut Abandonado En el planeta LV 797 Finalmente Se encontró Con un pelotón De marines De la nave De combate Asdrubal El Big Game Predator También conocido Como Adilgashi Que significa Bruja Era un Yauja Solitario Que realizaba Múltiples cacerías En Nuevo México Después de ser Encontrado Por su bisabuelo 75 años antes Este Predator Tendría Múltiples Enfrentamientos Con el cabo Enoch Nakai Después de que Comenzó a cazar En un campamento Militar De los Estados Unidos Nakai Finalmente Derrotaría Y mataría A este Predator Elden Es otro Blooded Predator Pero de este Ya hablamos bastante En el vídeo De Aliens Dos veces Concretamente Así que os invito A ver su descripción Allí Hornhead También conocido Como Campeón Fue el guerrero Más fuerte Del clan Tartarus Ubicado En el planeta LV 797 Ahab Lo mató En un duelo En LV 223 Para ganarse El derecho De Ahab A volver A unirse A la tribu Hornhead Era aparentemente Un guerrero egoísta Y no estaba Por encima De ser deshonrado Si su festejada Reputación Estaba en juego Una cualidad Que finalmente Resulta En su muerte Esquemte Era un Blooded Yauja Y miembro Del clan De Dachamde Se desempeñó Como uno De los ayudantes De Dachamde En una caza De iniciación Para varios Yauja Sin sangre En Ryushi Esquemte Murió Cuando su nave Fue destruida Accidentalmente Por el doctor Kesarevna Con él dentro Huarka Era un Yauja Blooded Y miembro Del clan De Dachamde Se desempeñó Como uno De los ayudantes De Dachamde En una caza De iniciación Para varios Yauja Sin sangre En Ryushi Huarka Murió Cuando su nave Fue destruida Accidentalmente Por el doctor Kesarevna Con Huarka Dentro Lo mismo Que es Quemte Sikde Era un Blooded Yauja Y miembro De la manada De Beka Leita Sirvió Como uno De los ayudantes De esta manada En una búsqueda De iniciación Para varios Yaujas Sin sangre En Ryushi El grupo También trató De averiguar Que le había sucedido A un grupo Similar Dirigido por Dachamde Dos años Antes El depredador Samurái Fue a cazar A Japón Durante los días En que hacía Mucho calor Los samuráis Escucharon Llegar su nave Espacial Y lo interpretaron Como un mal Presagio Antes de partir Para luchar Contra él Este ritual Se prolongó Durante siglos Hasta la actualidad El Seathrow De Slasher O el Slasher Transparente Como se refiere El público Era un Yauja Solitario Que cazaba En la ciudad De Gotham Matando a muchas De sus figuras Públicas Fue miembro Del partido De caza De Gotham Los asesinatos Llamarían la atención Del justiciero Que lucha Contra el crimen Batman Y este Predator Pronto se decidió A reclamar Su cabeza Como trofeo Fue derrotado Por Batman Y optó Por quitarse La vida Para preservar Su honor En un suicidio Ritual Y ¿Os acordáis De Clown? Clown viajó A BG 386 Como parte Del grupo De sangre joven Para cazar Xenomorfos Allí Como parte De caza De iniciación Cada miembro De la manada Finalmente esperaba Un Insight El Clown Delite Por sus esfuerzos Lo cual Clown Se que consiguió Y por eso También Lo tenemos En este rango Un Jungle Hunter Predator Sin nombre Era un Yauja Blooded Del Jungle Hunter Clan Este Jungle Fue capturado Por el Clan Super Predator Rival Y obligado A luchar Contra los Xenomorfos Controlados Por Super Predator Como una prueba De control De los Super Predator Sobre ellos Después de matar Algunos Xenomorfos El Jungle Hunter Fue decapitado Por un Berserker Super Predator Warrior 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 También llamado El Joven Cazador De la Selva O de Young Jungle Hunter Recibió la misión De evitar Que el Clan Super Predator Destruyera Al Clan Jungle Hunter Matando A la Reina Xenomorfa En LV 412 Machiko Noguchi Que hablaremos También de ella Después Conocida Como Da De Toudi Por Yauja Era una empleada De Chigusa Corporation Y la administradora A cargo de la colonia Prosperity Wells En Ryushi Era hija de Akira Y Keiku Noguchi Machiko Había tomado Recientemente Su posición En Ryushi Cuando fue objeto De un asalto Devastador Por parte De un grupo De Yauja Y los Xenomorfos Que habían Desatado En el planeta El incidente Provocó La destrucción De la colonia Y la muerte De varios De sus habitantes Machiko Sobrevivió Al incidente En el proceso Ganándose El respeto Del Yauja Al que apodó Colmillo Roto Después Se unió A un clan Liderado Por Top Not Donde luchó Para adaptarse A la cultura Yauja La siguiente No era un predator Pero si fue nombrada Yauja de sangre O Blooded Así que Bueno Vamos allá Es Alexa Lex Woods Fue técnica Medioambiental Que participó En la expedición De Weyland Industries A Boubetoya Antártida Para investigar Una antigua pirámide Enterrada bajo el hielo En 2004 Se descubrió Que la pirámide Era un coto De caza De Yauja Donde los depredadores Criaban xenomorfos Para usarlos En sus cacerías Y la expedición Pronto se vio envuelta En una batalla Entre las dos especies Lex fue la única Superviviente De este incidente Ganándose el respeto De uno de los Yauja En la pirámide Que fue Scar Formando una especie De alianza Con la criatura Y ayudando A derrotar A la reina xenomorfa El sangrado Del hermano De Dachande Al comienzo De la primera Serie de cómics De Alien vs Predator Fue uno de los primeros Mejores ejemplos De ritual De sangrado Que emprenden Los Yauja Después de matar A varios xenomorfos En combate Cuerpo a cuerpo Juntos a un pantano En un planeta Sin nombre Dachande Rompió un dedo Del xenomorfo Y marcó Una marca de ácido En la frente De su hermano menor Varios otros Jóvenes de sangre Fueron asesinados En el mismo pantano No está claro Que pasó Con el hermano Más tarde Pero lo más probable Es que lo maten Durante la caza De Ryushi Shorty Tuvo una larga disputa Con Machin Konoguchu Una mujer Que vivió Y cazó Junto con los depredadores Durante un año En Aliens vs Predator War El conflicto Llegó a un punto Crítico En el planeta Bunda Donde Machico Traicionó a sus aliados Predators Y se reincorporó A la raza humana Los dos Tuvieron una breve pelea Donde Machico Cortó el brazo izquierdo Y las muñequeras De Shorty Shorty estaba aturdido Y confundido Y no pudo resistir Mucho después de esto Sujetándose el muñón Con el brazo Derecho Machico Decidió apuñalarlo En el pecho Para poner fin A este conflicto Spring Helled Jack Era un Jauja Que aterrorizó El Londres Victoriano En el año 1896 Estableciendo Paralelismos Con Jack The Ripper El capitán Edward Suámez Fue enviado A cazarlo Por Mycroft Holmes El hermano De Sherlock Holmes Suámez Rastreó Al Predator Hasta las alcantarillas De la ciudad Le disparó En el hombro Con su rifle Y lo hirió En el pecho Con sus pistolas En el duelo Cuerpo a cuerpo Final Suámez Usa un machete Para cortar El brazo derecho Del Jauja Desarmando También sus muñequeras Sin el uso De su mano El depredador Se ahogó En el río Támesis Aparentemente Aceptando su destino Y sin luchar El depredador De Megacity One Disparó Su propio brazo Derecho Con la pistola Lightgever Del juez Dred Por accidente Al final Del cómic Predator Versus Dudes Dread Este enloquecido Jauja Había causado Una masacre De criminales Y jueces En Megacity One Y el juez Dred Lo persiguió Hasta las ruinas De Nueva York En la ciudad Subterránea El juez Dred Quedó brevemente Incapacitado En combate Cuerpo a cuerpo Y dejó caer Su pistola Lightgever Sin embargo La pistola Tenía un dispositivo De seguridad Que reconocía La firma De calor Del propietario Y explotaba En caso De uso No autorizado El depredador Miró fijamente Su muñón Humeante Y después El juez Dred Lo apuñaló En el pecho Poniendo fin A la ola De asesinatos Algo similar A lo que hizo Machinco Con Shorty Atentos a este El cazador Nazi Predator De Predator Demons Gold Un yauta Legendario Que cazaba en México Poco antes O durante la segunda Guerra Mundial Los alemanes Encabezados por un Escuadrón de soldados Buscaban un tesoro Inca Escondido en las montañas Para financiar Para financiar Su esfuerzo Bélico Quemaron Varios pueblos Pacíficos Hasta que Encontraron A un chico Que los llevaría Al oro En las cuevas De la montaña Fueron atacados Repentidamente Por un enorme Yauja Que hizo Un trabajo Rápido Con los alemanes Cogió el trofeo De líder De escuadrón Y dejó Al niño Como único testigo Demons Gold Es un gran Y corto Comic En blanco Y negro Que no es Muy conocido Y conforma La parte final Del último Predator Omnibus Vega 4 Fue el depredador Principal Del juego Alien vs Predator De la NES Bueno De la Super NES Aunque no Sabemos mucho De él Acudió en ayuda De los humanos A la colonia De Vega 4 Para eliminar La infestación De xenomorfos Sin embargo Sus intenciones Simplemente Era tener Una cacería Agradable No salvar Humanos También fue Uno de los pocos Depredadores Que visitó Xenomorph Homeworld Y que Mientras Pues Pateó A alguno Que otro El depredador Usó Principalmente Armas Cuerpo a cuerpo Y derribó Diferentes Tipos De xenomorfos Incluido Un alien Volador Y un alien Serpiente Que se inspiraron En la línea De juguetes Kenner Y del que Hablamos En el vídeo De los aliens El predator Sin nombre De aliens vs Predator Classic Que no es tan famoso Porque Aparte De que no tiene Nombre Los principales Depredadores De las secuelas De este juego Prince y Dark Recibieron toda la atención En la campaña De este juego Que es bastante inconexa Porque solo las tres primeras misiones Están conectadas entre sí También pues es como que Muy confusa Para este personaje Sin embargo Este predato Sin nombre Es un gran depredador Derrotó a enjambres De alienígenas Y escuadrones Marines Coloniales Para rescatar A los hermanos De su clan Cuando el rescate falló Y un predalien emergió De su amigo De su compañero Pues lo mató Más tarde Visitó Fury 161 Que fue el único predator Que lo hizo Y persiguió A una reina alien En una pelea Muy honorable Sin usar Armas de energía The South China Sea Predator O el depredador Del mar meridional De China Está bastante subestimado Porque muchos No han podido leer el libro Debido a que es Muy difícil de encontrar De hecho Este libro Creo que se puede conseguir Por Ibai A cifras desorbitadas Entre 100 y 200 dólares Por Ibai no Perdón Por Ibai El propio Predator Es bastante rudo Lucha contra un caimán Mata más de 100 soldados humanos Y navega por el pantano En un hoverboard Solo es derribado al final Por un disparo Muy preciso De un francotirador Justo en el punto débil De su armadura Vamos a comentar Este Que es un poco especial El evento crossover Que se hizo Sobre Archie Contra el depredador Es como una especie De broma Está hecho En plan comedia Pero vamos a mencionarlo Porque vale la pena De todos modos En esta historia Este depredador Se siente atraído Por Archie Y sus novias Por una daga Maldita especial Este depredador Sigue a la pandilla Desde las vacaciones De primavera En Costa Rica Hasta Riverdale Su ciudad natal Provoca un baño De sangre en Riverdale Y mata a muchísimas Personas que son inocentes Después de matar A la mayoría De los amigos Adolescentes de Archie Tiene una pelea final Con Archie Y sus dos novias Betty y Verónica Se las arregla Para apuñalar a Archie En la cabeza Con sus muñequeras Pero a cambio Es apuñalado en el pecho Su acto final Es activar su dispositivo De autodestrucción Y morir en la explosión Pensando que así Logra matar a Archie Sin embargo No lo hace Porque existió Un cómic Llamado Archie Contra el depredador 2 El depredador De cuatro brazos Era un gran Yauta Quien fue lanzado En el Game Preserve Planet Después de los eventos De la película De Predators Se desconoce Si desarrolló Los cuatro brazos De forma natural O fue modificado Genéticamente Su objetivo Era cazar a Royce E Isabela En lugar de tomarse El tiempo Para familiarizarse Con su entorno Y observar a su presa Inmediatamente Intentó matar A los dos En un combate Cuerpo a cuerpo No hizo ningún daño real E Isabela le disparó Varias veces Matándolo Este Predador De cuatro brazos Es uno de los varios Intentos De los escritores De cómics Y de las películas De intentar Subir la apuesta Y presentar A un Predator Que siempre es mucho más grande Que otro anterior Algo que realmente Deberían dejar de hacer Porque al final La pueden liar Estos eventos Ocurrieron en el Comic secuela de Predators Titulado Preserve the Game Primal Predator Este depredador Del cómic Predator Primal Cazaba solamente Animales salvajes En el parque nacional De Nalit En Alaska No tuvo ningún problema Para derribar un alce Con sus muñequeras Sin embargo Todo salió mal Cuando se encontró Con osos pardos Primero resultó herido Y cayó a un río Y accidentalmente Inició un incendio forestal Que alertó A los guardabosques Cercanos Este Primal Predator Trató sus heridas Y luego fue a pelear Otra ronda Con un gran oso Esta vez fue mutilado Todavía mucho más Y el oso Lo dejó morir Esto fue un gran insulto Para el depredador En concreto Regresó a su nave Y activó su autodestrucción Llevándose su único Trofeo de alce Con él En la explosión Los depredadores Los depredadores De la tribu perdida Era un tipo de depredadores Que cazaban juntos En los finales De los 90 En Los Ángeles Tenían la piel Más oscura Que los depredadores clásicos Y les gustaba Usar diferentes tipos De armas Para cazar A sus presas humanas Sus armas Incluían el disco El arpón Y el convierstick También fueron Más impudentes Y dejaron algunas De sus armas Para que los humanos Las encontraran Y las usaran Los depredadores De la tribu perdida Abandonaron la tierra En su nave En 1997 Hacia un lugar desconocido Estos depredadores Aparecen solo En Predator 2 Y fueron Boar Stalker También conocido Como Baby Boar O Brother Boar Greyback Warrior Snake Shaman Scout Guardian Y el City Hunter Elite Predator Los depredadores de Elite Son cazadores experimentados Que no han alcanzado El estatus de mayor Son guerreros de sangre Que tienen muchos trofeos Y han ido a muchas cacerías Generalmente en diferentes planetas Cuando es necesario Se envían a misiones especiales Como salvar Y enseñar A los Predators De sangre joven Eliminar infestaciones alienígenas O evitar Que la tecnología Predator Caiga en manos equivocadas Algunos de los depredadores De Elite importantes Son los siguientes Dark era un Elite Del Elite Clan Fue enviado por los ancianos De su clan Junto con Wolf Y otro Predator A VG-386 Para investigar Una llamada de socorro Enviada por los Predators De sangre joven Posteriormente Se involucró En un brote de xenomorfos A gran escala En el planeta Y también entró En conflicto Con el cuerpo De marines coloniales De los Estados Unidos Dark acechó Y mató A numerosos xenomorfos Y también A muchos marines Durante su tiempo En VG-386 Fue uno de los pocos Depredadores Que derrotó con éxito A un pretoriano En combate Cuerpo a cuerpo Dark es probablemente Más conocido Por su incansable Búsqueda del Predalien Que finalmente Mató en las entrañas De la pirámide De Yauja En el planeta Dark fue El único Predator En VG-386 Que escapó vivo De ese planeta Hunter Era un Elite También del Elite Clan A menudo Actuaba como supervisor Durante las pruebas De iniciación Realizadas por los De Sangre Joven Que deseaban Unirse al Elite Clan Estuvo presente Con Spartan y Wolf Cuando el Young Blood Mierda Estuvo presente Con Spartan y Wolf Cuando el Sangre Joven Conocido como Dark Fue probado Para subir Al rango de Elite Scarface También conocido Como New Way Devil Era un Yauja Del Dark Blade Clan Primero vino a la tierra En 1930 Para realizar una cacería En New Way City A pesar de ser un guerrero Experimentado Esta cacería Fue un fracaso absoluto Que llevó A que su tecnología Cayera en manos De los humanos Desterrado por su clan Un siglo más tarde Regresó a New Way City Ahora llamada Neonópolis Para redimirse Y recuperar su honor Scarface Masacró A las pandillas Callejeras De Neonópolis Que habían adoptado La tecnología Yauja Para crear Sus propias armas Más avanzadas Y tecnología Defensiva En última instancia Se vengó De los responsables De su caída Al masacrar A toda la familia Criminal De los Borgia El Warrior También conocido Como Ram Era un Yauja El maestro De armas De Lost Thrive Y la mano derecha Del Elder Predator Greyback Fue encontrado Por Mike Harrigan A bordo De la nave Nodriza Yauja Escondida Debajo De Los Ángeles En 1997 Warrior Es uno De los pocos Depredadores Élite Que ha sido Forjado Por el Anillo De Sangre Con una lucha Combativa Que data De los Amenguis Que prohíbe Las armas De energía Y que solo Se basa En el dominio De las armas De cuerpo a cuerpo A pesar De su estado Élite Continúa Visutando El Anillo De Sangre Para mantener Sus habilidades Afiladas Y se forjó La reputación De estar Entre los Yaujas Más duros Smiley Era un Yauja Élite Miembro De un clan Que cazaba Xenomorfos En un planeta Selvático Sin nombre También Habitado Por un grupo De colonos Humanos Que estaban Abandonados Los miembros Del clan De Smiley Fueron Asesinados Uno por Uno Esto provocó Que él Se enfadara Muchísimo Y matara A muchos Xenomorfos En un intento De vengar A todos Sus hermanos Caídos También Se encontró Cara a cara Con una reina Xenomorfa Fugitiva Que logró Matar Después De una Feroz Batalla Smiley Es visto Por última Vez De pie Maltratado Y ensangrentado En una Colina Mirando Como los Humanos Escapan Del planeta Se supone Que consiguió Sobrevivir Stalker Tenía Un biocasco Único En el sentido De que No cubría Todo su rostro Y exponía La mayor parte Del área De la frente Y las mejillas Su casco También tenía Una visera Para que Ambos ojos Pudiesen ver Montado En el extremo Izquierdo De su espalda Stalker Tenía un Plasmacaster Que pasaba Por encima De su hombro Izquierdo En el lado Medio izquierdo De su espalda Stalker Llevaba Un medicomp Como la mayoría De los Yauja De élite Stalker Llevaba Muñequeras Dobles En ambos Guanteletes Wolf Un Yauja Veterano Y un incansable Cazador De xenomorfos Que llegó A la tierra Para contener Un brote De xenomorfos En Gunnison Colorado En 2004 Mató Al menos A 5 humanos De la ciudad Mató A muchísimos Xenomorfos Y luego Luchó Contra un Predalien En combate Wolf Murió Cuando el Coronel Stevens Arrojó Una bomba Nuclear Táctica Sobre Gunnison Junto Con el Predalien Con el Que estaba Luchando Y los Xenomorfos Supervivientes Junto Con los Residentes De la ciudad Otro Wolf En este Caso Un Élite Yauja Del Élite Predator Un Élite Predator Sin Nombre Del Élite Clan Fue Enviado Por Los Ancianos Su Clan Junto Con Dark Y Wolf A VG 386 Fue Asesinado En La Colmena Dentro De La Refinería De Freya's Prospect Long Spear Era Un Guerrero Del Dark Blade Clan Fue Capturado Y Le Lavaron El Cerebro Por Borgia Industrias Fue Convertido En Un Temible Cíborg En Algún Momento Antes De 2030 Él Y Sus Hermanos Del Clan Stone Heard Y Sweet Knife Fueron A Neonópolis Para Cazar Presas Honorables En Cambio Fueron Atacados Por Hunter Borgia Y The Monster Squad Los Tres Cazadores Fueron Acorralados E Incapacitados Por Los Humanos Fueron Llevados A Los Laboratorios Borgia Y Fueron Torturados Y Aumentados Con Partes Cibernéticas Además Los Esclavizados Y Fue Puesto En Éxtasis En Los Laboratorios El Alien Head Predator También Conocido Como Serpent Hunter Era Un Élite Del Elite Clan Se Sabe Muy Poquito De Él Su Misterioso Pasado Solo Se Ejemplifica Por Su Tendencia A Nunca Quitarse La Máscara Con Otros Yau Ya Algunos Especulan Que Tiene Más De Mil Años Lo Que Si Se Sabe Es Que Sus Compañeros Lo Consideran El Cazador De Xenomorfos Más Exitoso De Todos Los Tiempos Es Un Hábil Rastreador Y Maestro De Las Armas Y Está En Excelente Condición Física Para Cazar Mejor A Su Presa Se Sabe Que Imita Sus Movimientos En La Sociedad Yau 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 Un Líder También Conocido Como Comandante Capitán De Caza O Macho Alfa Es Un Guerrero Blooded Experimentado Encargado De Liderar Manadas De Cazadores Sin Sangre Y Sangre Joven Por El Camino Del Guerrero A Veces Incluso Los Depredadores De Rango Blooded Y Estatus Suficientemente Altos Entrenarán A Los Yau Recién Nacidos En Un Área Particular De La Caza Ya Sean Métodos O Armas Están Acompañados Siempre Por Ayudantes Aunque Tienen Títulos Similares No Deben Confundirse Con Los Líderes De Clan Que Son Un Rango Superior Sin Embargo Hay Alguna Sugerencia De Que Estos Rangos Podrían Ser Intercambiables Entre Sí Parece Ser Un Subtipo Especializado De Cazadores De Élite Ya Que Un Líder Podría Ascender A Níbeles Más Altos Como Un Líder De Líderes El Predator Mayor O El Elder Predator Es Un Líder De Una Tribu O Un Clan De Predators Tienen Siglos De Antigüedad Y Han Soportado Varias Cacerías Y Ganado Muchísimos Trofeos Generalmente Más Sabios Que Sus Jóvenes Compañeros Eligen Permanecer En Un Segundo Plano Y Evaluar La Caza Al Final El Primer Predator Mayor Aparece Al Final Predator 2 Y Otro En El Final Alien Versus Predator Ambos Ancianos Deben Presenciar La Muerte De Un Predator Más Joven Y Darle Un Trofeo A Lo Mano Superviviente Estos Fueron Los Más Importantes Greyback También Conocido Como Golden Angel Fue Un Anciano De Yauja Encontrado Por Mike Hardigan A Bordo De La Nave Nodriza De Yauja Escondido Debajo De Los Ángeles En El 97 Era El Líder De La Partida De Caza De Los Ángeles Greyback Visitó La Tierra Por Primera Vez En 1718 Ahí Se Encontró Con El Capitán Pirata Rafael Adolini Y Lo Ayudó A Defenderse De Su Tripulación Amotinada Al Final De La Batalla Mortal Adolini Le Regaló Al Predator Su Pistola De Un Elder Predator Encontrado Por Lex Wood En La Isla de Beauviet En 2004 Presumiblemente El Anciano El Elder Estaba Al Mando A Bordo De La Nave Nodriza Que Trajo A Scar Celtic Y Chopper A La Tierra Para Su Cacería De Iniciación Después De Llevar A Los Tres Jóvenes Depredadores A La Superficie En Sus Cápsulas De Desembarco El Anciano Y El Resto De Los Jóvenes A Bordo De La Nave Permanecieron Cerca Esperando El Resultado De Esa Cacería El Anciano Jóvenes Líder Del Clan Dark Blade Este Supervisó La Cacería De New Way City De Scarface En 1930 Y Posteriormente Lo Desterró A Un Planeta Alien Hostil Después De La Dinastía Borgia Para Recuperar Su Honor Spartan Era Un Anciano De Jóvenes Y El Líder Del Clan Y El Miembro Más Antiguo Del Clan Elite Spartan A Menudo Supervisión Entrenamiento De Los Sangre Joven Dentro De Su Clan Y Fue Él Quien Envió A Dark Wolf Y Otro Elite Predator A BG 386 Para Investigar La Desaparición Del Equipo Ser Mentor De Los Sangre Joven En Condiciones Y Entornos Difíciles Era Miembro Y Seguramente Líder De Una Tribu De Yauda Que Custodiaba Un Juggernaut De Ingenieros Abandonado En El Planeta LV 797 Y Finalmente Se Encontró Con Un Pelotón De Marines De La Nave De Combate As Drubal Después De Participar En Múltiples Escaramuzas Con Los Invasores Cracket Tax Predator Finalmente Fue Asesinado Después De Ser Baleado Por El Desmantelador De Activos De Sesgon El Capitán Humble Hook Era Un Yauda Elder Caído En Desgracia Que Junto Con Sus Dos Hijos Splitter Y Pic Iron Abordaron La Lujosa Nave USSC Double Down Después De Seguir A Los Niños Civiles Maria Y Tyler Hasta Un Ascensor Más Tarde Se Aliaría Temporalmente Con Los Dos Para Combatir A Un Xenomorfo Que Había Sido Liberado Sin Querer Por Su Hijo Pic Iron Set Tuey Era Un Anciano Yauda Que Envió A Los De Sangre Joven Jensa Kutlak Y Rka En Una Cacería De Xenomorfos A Bordo Del Teseus Para Completar Su Ritual De Sangre Era El Propietario De La Nave Nodriza Predator El Cayute Buya También Llamada Fantasma Del Vacío Set Tuey Es Descrito Como Un Cazador De Voz Profunda Con Una Larga Cicatriz Que Le Recorre El Lazo Derecho De La Cara Night Storm También Conocido Como Night Stone Predator O Scarabat Predator Era Un Con Muñequeras Alargadas Un Combi Stick Personalizado Similar A Un Bastón Su Plasma Caster Dorado Y Una Biomáscara Dorada Con El Tema De Anubis En Particular Su Biomáscara Tenía Agujeros En Cada Lado Para Exponer Sus Mandíbulas Fue El Creador De La Disputa Entre Los Yauja Y Los Super Predator Que Se Extendió Por Varios Milenios Clan Líder También Conocido Como The Grand Elder Es El Líder Supremo De Yauja Prime Y Uno De Bueno Si No El Que Más Respetado Este Líder Obtuvo La Posición Más Alta En La Sociedad De Yauja Gracias A Sus Récords De Cazas Superiores Su Gran Astucia Y Sus Habilidades De Lucha Como Gobernante De Yauja Prime Durante Siglos Ha Demostrado Ser Una Fuerza Invulnerable Que Sobrevivió A Innumerables Intentos De Asesinato Y Reprendió Varios Levantamientos Tribales Se Ganó El Respeto De Su Gente Y Atemorizó A Sus Oponentes Raramente He visto Por Sus Súbditos Un Manto De Misterio Lo Rodea Y Las Historias Surgen De Lo Poco Que Se Sabe Sobre Él Se Dice Que Es Divino Inmortal Y Que Mecánicos Como Seres Conscientes Bajo Su Control El Anciano De Gotham Este Anciano Llegó A Gotham Para Poner Fin A La Pelea Entre Batman Y Un Depredador Que Se Había Estado Librando Durante Varias Semanas Batman Fue El Claro Ganador Pero Era Famoso Por Su Política De No Matar El Anciano Le dio Al Predator Derrotado Una Espada Ceremonial Para Una Auto Ejecución Después Del Suicidio El Anciano Sacó La Espada Y Se La Dio A Batman Como Muestra De Su Victoria Los Depredadores Partieron En Su Nave Espacial Y Batman Rumió Que No Volverían A La Ciudad Nuevamente Sin Embargo Dark Night Tuvo Dos Encuentros Más Con Diferentes Predators En Gotham Más Tarde El Anciano De Gotham Se Distingue Por Su Kappa Que Fue Canonizada Por La Película Alien Versus Predator Años Después El Capitán Hunter Fue El Apodo Que Machiko Noguchi Le Día A Un Depredador Anciano En El Comic Alien Versus Predator Three World War The Elder Era El Líder De Los Cazadores Tradicionales Que Lucharon Contra El Clan Rival Killer Predators Un Grupo De Depredadores De Mala Sangre Que No Siguió El Código De Yau Ya Los Mala Sangre Los Veremos Después Para Derrotar A Los Killer Predators Machiko Unió Fuerzas Con Colonial Marines Y Los Predators Relacionados Con Su Antiguo Grupo De Caza Juntos Derrotaron A Los Killer Predators El Anciano Vestió Una Capa Sobre Un Hombro Y Usaba Una Armadura De Bronce También Se Unió A La Lucha Contra Los Rivales Predators Y Xenomorfos Su Acto Final En El Comic Fue Eliminar La Marca De Sangre De La Frente De Machiko Noguchi Esto Fue En Respuesta A Su Unión Con La Humanidad Después De Un Enjambre De Xenomorfos A Hap Estaba Familiarizado Con El Clan Tartarus Y Desafió A Duelo Al Depredador De Hornhead A Hap Salió Victorioso Y Se Ganó El Respeto Del Clan Los Depredadores Se Unieron A La Lucha Contra El Xenomorfo El Anciano Tartarus Tenía Una Figura Alta Una Gran Máscara Largada Y Una Capa Verde Si Bien Muchos Predators Murieron En Los Combates Posteriores En LV 797 El Anciano Si Que Logró Sobrevivir A La Matanza Al Matar A Decenas De Xenomorfos Es Uno De Los Pocos Ancianos Que Vemos Pelear En La Franquicia Aparecen Las Historietas De Vida Y Muerte El Elder Predator Que Vemos En Predator Homeworld Había Trascendido Su Condición De Anciano Y Se Había Vuelto Más Como Un Antiguo Depredador Se Especuló Que Tenía Más De Mil Años No Estaba Liderando Ningún Clan En Ese Momento Pero Vivía Una Vida Tribal Tranquila En Jauja Prime Cuando Tres Jóvenes Depredadores Embarcaron En Una Ola De Asesinatos En El Parque De Tiel Osteen De La Tierra Este Anciano Fue El Que Los Persiguió Para Cazarlos A Pasar De Su Edad Pudo Despachar A Los Tres Depredadores En Una Lucha Sangrienta Y Pudo Sobrevivir El Anciano Es Un Punto De Vista Interesante De Lo Que Sucede A Un Predator Cuando Envejece Pasamos A Los Super Depredadores Son Unas Diferentes Sub Especies De Jauja Que Son Físicamente Más Fuertes Más Viciosillos Que Los Depredadores Normales Tienen Ojos Rojos Y Una Apariencia Mucho Más Reptiliana Sus Rastas Están Más Echadas Hacia Atrás Y Su Cara Es Más Larga Que La De Los Depredadores Normales Cuando Cazan Estos Super Depredadores Tienden A Usar Trampas Y Hell Hounds Para Expulsar A Sus Presas Algunos De Estos Depredadores Fueron Los Siguientes Pero Hay que decir Que Esto Ya Si Que Es Una Variante Del Yauja Normal Ya No Es Un Rango Así Que Vamos Allá El Berserker También Conocido Como Mr. Black O Super Black Era Un Super Predator De Yauja Líder Del Super Predator En Game Preserve Planet Además De Una Rivalidad Continua Con El Jungle Hunter Clan El Berserker Y Su Clan También Secuestraron Humanos Y Otros Animales Peligrosos Para Los Cazadores Super Predators Berserker Finalmente Fue Asesinado Por Royce Quien Decapitó A Este Super Predator Con Un Hacha De Hueso Tracker También Conocido Como Flasher O Dog Hambell Fue Uno De Los Super Predators En Game Cacería Además De Una Rivalidad Con Los Jungle Hunter Tracker Y Su Clan También Secuestraron Humanos Peligrosos Y Otros Animales Peligrosos Para Cazar En El Planeta Por Deporte Tracker Fue Asesinado Por Nikolai Quien Se Sacrificó Al Detonar Varias Minas Claymore Adheridas A El Destruyendo Al Super Depredador Con La Explosión Falconer Fue Otro De Los Super Predators Arriba Como Hemos Dicho Antes Su Rivalidad Con El Clan Jungle Hunter Secuestro De Humanos Secuestro Animales En Fin Falconer Murió En Un Duelo Con Hansel Aunque Hansel Pues También Murió Por Las Heridas Que Sufrió En Esa Pelea Otro Berserker Super Predator Era Miembro Del Super Predator Clan En LV 412 Este Berserker Parecía Ser Una Especie De Líder Para Este Clan En Algún Momento El Clan Obtuvo La Capacidad De Controlar Los Enomorfos Al Capturar A Una Reina Sin Amargo Algunos Enomorfos Incluido Un Drone Lograron No Ser Controlados Por Los Super Predators Debido A Que Nacieron Fuera De Esa Colmena El Drone Logro Luchar A Través De Los Super Predators Del Berserker Y Lo Descendiente Del Elder Super Predator Nightstorm Aunque También Siguió El Código De Honor De Los Yauta Escavats Tenía Muchísimas Similitudes Físicas Con Su Antepasado Aunque Su Piel Era De Un Color Verde Oscuro En Lugar De Azul Era Conocido Como Un Solitario Que Hablaba Muy Poquito El Yauta Depredator Cap Tenía Un Cuerpo Antinatural Para Ser Un Depredador Tenía Unos Grandes Brazos Con Garras Y Una Cabeza Muy Alargada Perdió Su Brazo Derecho Junto Con El Dispositivo De Autodestrucción Cuando Fue Capturado Por Stern Industries Y Retenido En Un Biodomo En El Desierto De Nevada Incluso Sin Las Muñequeras Su Brazo Izquierdo Seguía Siendo Un Arma Cuerpo A Cuerpo Poderosa Y Se Abrió Paso Entre Las Fuerzas De Seguridad Mientras Intentaba Escapar Del Complejo Al Final Recuperó Su Guante De Muñeca De Manos De Tyler Stern Y Desencadenó La Autodestrucción Acabando Con El Complejo Sin Que Quedase Ningún Superviviente El Captive Predator Fue Quizás Un Super Predator O A Lo Mejor Un Experimento Con La Hibridación Como Algunos De Los Depredadores Que Aparecieron Más Tarde En Esta Franquicia Los Depredadores Asesinos También Conocidos Como Depredadores Híbridos O Assassin Predator Son Un Grupo De Depredadores Que Se Mejoran Genéticamente A Partir De Especies En Varios Planetas Incluida La Tierra Este Es Uno De Los Tipos Físicamente Más Grandes De Predator Que Hay Incluso Más Grande Que Los Super Predators Y Aproximadamente Del Mismo Tamaño Que Los Predators Infectados Con Black Go De Los Que Hablamos En El Vídeo De Los Tipos De Xenomorfos Luchan Contra Otros Depredadores Y Pueden Hacerlo Muy Fácil Por Su Gran Tamaño Vamos El Más Conocido Es El Upgrade Predator También Conocido Como Ultimate Predator O Assassin Predator Este Era un Ya Genéticamente Modificado Y Archienemigo Del Fugitive Predator Su Objetivo Era Asesinar Al Fugitive Y Evitar Que Entregara El Predator Killer A La Humanidad Para Que Pudieran Defenderse De Una Inminente Invasión Yauja De La Tierra El Upgrade Predator Finalmente Fue Asesinado Por Kim McKenna Quien Usó El Guantelete De La Muñeca Del Predator Para Disparar Un Explosivo A La Pierna De La Criatura Lo Que Provocó Que Explotara Antes De Que Acabara Con Él Con Múltiples Disparos En La Cabeza Los Depredadores De Bad Blood O Los De Mala Sangre Son Un Tipo De Depredadores Que Son Repudiados Por Los Miembros De Su Clan Por Romper Las Reglas O Por Realizar Algo Que Delictivo A Medudo Son Mentalmente Inestables Y Tienden A Matar El Primer Bad Blood Oficial Fue El Bad Blood Predator Un Yauja Rebelde De Mala Sangre Que Causó Estragos Y Comenzó Una Ola De Asesinatos En El Estado De Nueva Jersey Su Notoridad Ganó La Atención De Los Enforcer Predator También Llamados Predators Ejecutores Y Un Enforcer Fue Enviado A La Tierra Para Poner Fin A Su Desgracia Finalmente Fue Asesinado Por La Miembro De Operaciones Encubiertas Mandy Graves Pero Después De Que Él Hubiese Asesinado A Todo Su Equipo Incluido Su Esposo Robert Graves Devil O Diablo Era Un Yauja Solitario Encontrado Previamente Por El Detective John Schaefer En La Ciudad De Nueva York Y Más Tarde En Las Selvas De América Del Sur Después De Ser Presuntamente Asesinado Por Este Detective El Depredador Había Sobrevivido Al Encuentro Y Se Había Enfurecido Y Desquiciado Matando A Cualquier Forastero Que Encontrase Armado O No Empeñado En Encontrar Y El Detective Schaefer Tichinde Era Un Yauja Bad Blood Un Mala Sangre Y Miembro Del Clan De Dachande Participó En Una Cacería De Iniciación En El Planeta Ryushi Dirigida Por Dachande Sin Embargo Cuando La Nave Del Grupo De Caza Fue Destruida Accidentalmente Por El Doctor Kesa Refna Y Dachande Quedó Incapacitado Los Estudiantes Restantes Se Encontraron Perdidos Y Sin Líder Tichinde Se Nombró A sí Mismo Como El Líder De La Manada Y Los Condujo A Una Matanza Despedada Contra Los Humanos Dentro De La Debacle Finalmente Condujo A La Muerte De Todo El Grupo Y Dachande Mató A Tichinde Por Su Tradición Un Solitario Malasangre También Conocido Como Renegade Predator O John Tark Predator Fue Encontrado Por Los Vigilantes Batman Y Huntress En Gotham City Rebelde Incontrolable Este Malasangre Rechazó La Tregua Sostenida Entre Batman Y Los Yau Y Y En Su Disciplinado Y Su Obsesión Por Matar A Batman Exudaba Una Ausencia Total De Sigilo O Sutiliza Durante Su Caos En La Ciudad De Gotham Two Stripes Era Un Malasangre Miembro Del Clan De Top Knock Mientras Participaba En Una Cacería De Iniciación Intentó Reclamar La Muerte De Su Compañero Cazador Light Steeper Dándolo Por Muerto Sin embargo Two Stripes Fue Capturado Posteriormente Y Abandonado En El Plan Por Engañar El Mad Predator O Predator Loco Era Un Infectoide Yauja Que Se Volvió Loco En La Tierra Había Sido Invadida Por Xenomorfos Esta Tierra Luchó Contra Las Fuerzas Dedicadas A Poner Fin A Infestación Que Incluían A Dach Un Predator Warrior Y A Un Predator Hunter Después Después de ser derrotado Los miembros De su clan Descubrieron Que Este Depredador Loco En Realidad Estaba Infectado Con Un Rebillenta Pechos Es 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 Un Chest Buster Lo Que Probablemente Contribuyó A Que Estuviese Tan Loco El Depredador Loco Era Un Mala Sangre En El Sentido De Que Su Clan Lo Repudió Mantuvo Los Cráneos De Los Yauja Como Trofeos Y También Contribuyó Al Brote De Xenomorph En La Tierra Stoneheart Sweetknife Y Longspear De Los Que Hemos Hablado Antes Fueron Capturados Y Les Lavaron El Cerebro A Los Humanos A Pesar De Esto Fueron Degradados A Bad Bluts Los Killers Eran Un Clan De Mala Sangre Que Fueron Considerados Herejes Por La Corriente Principal De Los Cazadores Yauja Esto Se Prácticas De Cazar Standard Sino Que Solo Buscan Matar En Lugar De Cazar Lo Que Muchos Hunters Encontraron Que No Había Ningún Tipo De Honor La Caza Para Ellos Es Sagrada Por Lo Que Este Enfoque De Matar Por Matar Se Consideró Deplorable Esto Lleva A Conflicto Entre Los Dos Grupos Una Guerra Que Se Creía Que Había Destruido Al Clan Rebelde Después De Este Evento La Historia De Los Asesinos Se Convirtió En Un Mito Entre Los Clanes Más Normales Aunque No Está Confirmado Berserker Tracker Y Falconer También Podrían Considerarse Unos Mala Sangre Debido A Su Enimistad Con El Predator Que Crucificaron Spicket Tail También Conocido Como Spicket Tail Predator Era Un Viejo Yauja De Considerable Edad Fue Desterrado De Yauja Prime Por Un Uso De Armas Ilegales En La Caza El Y Su Tribu De Compañeros Mala Sangre Recorrieron La Galaxia En Busca De Objetivos Dignos Para Mejoras Biomecánicas Deseando Cazar Presas Artificiales En Lugar De Seres De La Galaxia Mucho Más Lejos Que La Mayor De Los Demás Yauja Se Rumoreaba Que Los Trofeos Artificiales Que Guardaban En Realidad Se Usaban Como Aumentos Para Mantenerse Más Estables Spicket Tail Era Rival Del Pirata Yauja Conocida Como R Thor Que Había Saboteado Las Misiones De Su Tribu En Varias Ocasiones Otro Mala Sangre Laser Shot También Conocido Como Laser Shot Predator Una Anomalía Entre Otros Yauja Incluso Para Los Propio Mala Sangre Laser Shot Era Conocido Por Sus Mejoras Cibernéticas Biomecánicas Se Obsesionó Tanto Con Transformarse Quirúgicamente En Un Arma Viviente Que No Paró Hasta Conseguirlo Como Tal Utilizó El Armamento Tradicional De Los Yauja Al Mínimo Y En Cambio Favoreció Una Plétora De Equipos De Caza Poco Ortodoxos Esto Incluía Un Cañón De Hombro Que Podía Disparar Un Gancho De Agarre O Una Garra Un Brazo Izquierdo Cibernético Con Una Gran Mano En Forma De Garra Reemplazable Un Ojo Derecho Biomecánico Un Ojo Derecho Biónico Que También Servía Como Láser De Orientación Muñequeras Con Forma De Garra Signos Templados De Convertirse En Mala Sangre Con Una Actitud Muy Descarada Muy Insensible Hacia La Caza Que Su Camarada Con Máscara De Bronce Desaprobaba En Gran Medida Hasta El Punto De Que Los Dos Tuvieron Enfrontamientos Con Este Tema El Comportamiento Inestable De Silver Finalmente Llevó A Bronce A Tener Que Sacrificarlo Para Siempre El Primer Sangre Joven Del Planeta Durante Los Eventos Del Predator Homeworld Tres Depredadores De Sangre Joven Mataron Algunos De Sus Compañeros Del Clan De Yauja Prime Y Escaparon A La Tierra Terminando En El Parque Nacional De Yellowstone Un Depredador Antiguo Fue Tras Ellos En Su Persecución El Primer Sangre Joven Usó Una Máscara Única Similar A Máscara De Gas Humana El Joven Yauja Se Unió A Sus Dos Hermanos Para Masacrar A Un Grupo De Cazadores En El Parque Cuando El Ancien Predator Los Alcanzó El Predator Con Máscara De Gas Fue El Primero En Morir En Esa Batalla El Yauja Nunca Recibió Un Estatus De Blood Y Se Convirtió En Un Depredador De Mala Sangre Bad Blood Porque Mató Sus Propios Parientes Y También Atacó A Víctimas Inocentes Desarmadas El Segundo Sangre Joven Del Planeta Igual Que Se Ha Mencionado Antes Un Trío De Depredadores De Sangre Joven Escaparon De Y Terminaron En La Tierra El Segundo De Nuestros Hermanos Probablemente Era Su Líder Vistiendo Una Armadura De Aspecto Medieval Con Púas Y Una Máscara Biológica Más Estándar Que Su Primer Hermano En El Combate Contra Lanshin Predator Fue El Que Más Duró Perdiendo Su Máscara Durante Esa Pelea Esto Dejó Al Descubierto Su Peinado Corto Y Sus Trenzas Al Igual Que Sus Otros Dos Hermanos Este Bad Blood Fue Asesinado El Como Colonos Ingleses En La Sabana Africana Después De Otra Masacre De Ingleses Persiguió A Un Superviviente Solitario Hasta Un Pantano Para Su Sorpresa Dos Cocodrilos Emergieron De Las Aguas Y Le Mordieron Los Dos Brazos Obligando Al Trio A Sumergirse El Diablo Del Bosque Logró Matarlos A Ambos Con Su Cañón De Hombro Pero Perdió Su Brazo Izquierdo Por Culpa De Un Cocodrilo Poco Después También Fue Atacado Por Hienas Y Por Un León Que Buscaban Sangre Harto De Su Mala Suerte Y Cansado De Perseguir Al Inglés Volvió A su Nave Escondida Y Abandonó La Tierra Vivo Pero Gravemente Herido Los Depredadores Antiguos Son Un Tipo De Yau Ya Que Tienen Varios Siglos Algunos Incluso Milenios Han Dejado Los Roles De Ancianos Del Clan Y Básicamente Están Haciendo Lo Suyo En La Jubilación Los Cazadores Más Jóvenes También Se Refiere A Los Antiguos Y También Acuden Mucho A Ellos Por La Sabiduría Y El Conocimiento Que Tienen Un Ejemplo De Tiempo Su Fama Era Tal Que Incluso Miles De Años Después Los Ancianos Predator Todavía Lo Recordaban Después De Su Muerte Lord Fue Enterrado En Una Gran Pirámide De Yau Ya Construido En VG 386 Junto Con El Cuerpo De La Primera Reina Xenomorfa Capturada Por Este Depredador Su Tecnología Incluido Su Elaborado Biocasco Y Su Guantelete De Muñeca Estaba Esparcida Por Los Terrenos Del Templo Del Planeta The Ancient Predator Es Otro De Los Predators De Este Grupo Y Es El Personaje Jugable De Yau Cha En El Videojuego Del 2002 Alien Versus Predator 2 Primal Hunt Llegó Al Planeta LV 1201 Junto Con Su Clan En 1730 Para Cazar Este Depredador Descubrió Una Presa Muy Peligrosa Los Antiguo Artefacto Que Tenía El Poder De Mantener A Raya A Los Sinomorfos El Predator Infectado Es Un Tipo De Depredador Que Está Infectado Obviamente Por La Sustancia Pegajosa Black Go Producida Por Los Ingenieros Aunque Los Depredadores Son Notoriamente Resistentes A Los Virus La Sustancia Pegajosa Black Go Muta Al Depredador Y Lo Convierte En Una Máquina Físicamente Más Grande Y Más Fuerte Además Puede Desarrollar Brazos Adicionales Para Este Depredador Con El Poder De La Mutación Este Tipo De Predator Es Capaz De Derrotar A La Mayoría De Los Oponentes En Combate Sin Armas Incluidos Los Aliens El Predator Infectado Hace Una Aparección En La Larga Serie De Comics Fire And Storm Y Ya Hablamos De El El Predalien Como No Es Un Tipo Especial De Xenomorfo Pero Nace De Un Predator Es Más Grande Que Un Guerrero Xenomorfo Normal Y Suele Ser Más Agresivo Hereda Mandíbulas E Incluso Las Rastas De Un Predator Su Pied Su Pied En Alien Vs Predator Requiem También Pudo Fecundar A Los Anfitriones Con Embriones A Través Predator Fue Un Yauja Legendario Que Puede Considerarse El Primer Cazador Y Uno De Los Fundedores De Toda La Raza Los Alpha Lideraron Una Gran Revuelta Contra La Raza Insectoide Amengi Una Especie Que Había Esclavizado A Los Yauja Después Se Decoró Al Estilo De Los Amengi Usando Una Enorme Máscara Y Una Armadura De Huesos Este Tipo Justamente En El Making Of El Depredator De La Primera El Diseño Del Alpha Predator Podemos Ver Que Se Inspirado En El Primer Traje Que Se Usó De Predator Que Lo Llevaba Puesto Jean Club Van Damme Los Meta Predators Son Uno De Con Las Habilidades De La Liga De La Justicia Cada Predator Obtuvo Un Super Poder De Uno De Los Miembros De La Liga De La Justicia Incluido Superman Y Plasticman Incluso Hubo Un Batman Predator Lo Cual No Tiene Sentido Ya Que Batman No Tiene Super Poderes Que Cojones Los Meta Predators Lucharon Contra La Liga De La Justicia Y Perdieron Sus Poderes Al Final Tiene Una Conclusión No Violenta Que Es Diferente A Otras Historias De Predator En Fin Una Mierda El Depredador Gladiador Luchó Contra Batman En La Serie De Comics Superman Y Batman Versus Alien Predator Siendo Grande Inlento No Era Rival Para Batman Sus Artilugios El Caballero De La Noche Usó Un Desfibrilador Modificado Por Retroceso Para Derribarlo Se Desconoce Si Sobrevivió O Su Corazón Se Detuvo Debido A La Carga El El Gladiador Predator Era Casi Tan Alto Como El Upgrade Predator Pero Tenía Brazos Más Grandes Y Piel Verde Es Posible Que Haya Sido Solo Un Depredador Nacido Naturalmente Que Era Extraordinadamente Grande El Spiked Tail Predator The Rogue Spacetripe Logro Prolongar En Gran No Orgánicas No Mal Penséis La Vejez Unida A La Hibridación Provocó Rayas Blancas Y Negras En Su Piel Y Le Crecieron Cuernos En Su Cabeza Debido A Las Hazañas Con Tecnología Antinatural Fue Exiliado De Jauja Prime Junto Con Sus Hermanos Cazadores Armored Lost Y Lashershot Predator Sin Embargo No Les Importaba El Mundo Natal De Spiketail Predator Fue Una Figura De Acción Lanzada Por Kenner En Los Años 90 Más Tarde Neca Hizo Una Reinvención De El Junto Con La Historia De Fondo Añadida Hunter Borgia De Predator Concrete Jungle Fue El Director Ejecutivo De Borgia Industries Y Un Miembro Importante De La Familia Borgia Con Un Nombre Conveniente Quería Convertirse En Un Depredador Humano Después De Entrar En Contacto Con Ellos Cuando Era Un Niño Pequeño Experimentó Con Sangre Yau 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 Humano También Usó Armaduras Y Armas Predator Aunque No Usó Una Máscara Biológica La Experimentación De Hunter Borgia Llego A Su Fin Antes De Que Pudiera Terminarse Ya Que Fue Asesinado Por Scarface Predator El Fugitive Predator También Conocido Como Rogue Predator Era Un Híbrido Yau Humano Y Rival Del Upgrade Predator A Pesar De Matar Humanos El Objetivo Del Fugitivo Era Entregar Un Arma Conocida Como Predator Killer A La Humanidad Y Así Que Ellos Pudieran Defenderse De Una Invasión De Algún Tipo De Esta Raza De Depredadores Se Considera Mala Sangre Aunque Yo Decido Ponerlo En Híbrido Porque Realmente Lo Que Él Quería Era Ayudar A Los Humanos Es Cierto Que Este Depredador Fue En Contra De Su Raza Al Tener Esa Guerra Con El Upgrade Predator Pero Bueno Al fin y Al cabo Lo Que Quería Era Ayudar Fue Capturado Por El Proyecto Star Geyser Cuando Su Nave Aterrizó En La Tierra En 2018 Mientras Que Queen Machina Robó Varias Piezas De Su Equipo El Fugitive Predator Más Tarde Escapó Del Cautiverio Y Fue En Busca De La Tecnología Que Le Faltaba Pero Fue Asesinado Por Su Rival El Upgrade Predator En Combate Los Depredadores Exiliados Fueron Desterrados En Circunstancias Misteriosas A Una Pequeña Isla Del Pacífico Hace Mucho Tiempo Tenían Capacidades Tecnológicas Muy Limitadas Ya Sea Porque Su Equipo Se Destruyó En Accidente De La Nave O Los Despojaron El Grupo Recurrió A Construir Sus Armas Máscaras Y Armaduras Con Materiales Disponibles Principalmente De Madera Hueso Y Roca Comenzando Con Siete Miembros Su Población Disminuyó A Cuatro Durante Los Años Finalmente Cuando Los Cazadores De Depredadores Llegaron Y Se Enfrentaron A Los Exiliados Solo Quedó Un Último Yauja Los Depredadores Exiliados Aparecieron Por Primera Vez En La Primera Y Mejor Línea De Comics De Predator Hunters Y Después Como DLC Jugable En Predator Hunting Grounds Los Predators También Se Pueden Clasificar Por Su Estilo De Lucha Y Por Su Armadura Que Es Como Se Agruparon En El Juego De PC Alien Versus Predator 2 Estas Clases Fueron Especialmente Prominentes En El Lado Multijugador Del Juego Donde El Jugador Podía Elegir Su Tipo De Predator El Más Memorable De Todos Estos Fue El Heavy Predator Y No Es Un Predator Al Que Le Encanta El Rock Y Toca La Guitarra El Es 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 Un Tanque Depredador Con Muchísima Salud Pero Velocidad De Movimiento Bastante Lenta Este Predator También Apareció En Un Solo Jugador Como Un Mini Jefe Para Las Campañas Colonial Marine Y Xenomorph Donde Prefería Usar Armas Cuerpo Cuerpo El Heavy Predator Tenía Un Cráneo Gigante En Su Hombro Derecho Y Uno Más Pequeño En El Área De La Ingle Eran Trofeos De Criaturas Desconocidas Me Sorprende Que Haya Un Trofeo Tan Cerca De Los Huevos ¿Por Qué? Los Predator Ejecutores O Los Enforcer Predator Son Básicamente La Fuerza Policial Predator En Lugar De Cazar Humanos O Extraterrestres Cazan Depredadores Criminales Que Puedan Tener El Enforcer Predator Por Tanto Es Un Ya Clasificado Como Enforcer Encargado De Perseguir Al Bad Blood Predator Normalmente Que Ha Estado Causando Estragos En El Estado De Nueva Jersey Existe Un Predator En Concreto Clasificado Como Enforcer Que Tenía Una Misión Perseguir Al Bad Blood Predator Que Había Estado Causando Estragos En El Estado De Nueva Jersey Pero A pesar De Sus Es 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 Enforcer Predator Fue Derrotado Por Este Mala Sangre Apuñalado Con La Punta Central De Su Propia Máscara Antes De Ser Asesinado Por Piedad Más Tarde A Pedido De Mandy Graves Graves Por Ciento Continuó Su Caza De Este Bad Blood Y Lo Consiguió Matar Cumpliendo La Tarea De Los Iskuten Son Una Extraña Rama De Los Yauja Pero Son Más Tontos Y Menos Honorables Que Sus Parientes Predator Habituales Fueron Presentados Por Pena Vez En La Muy Odiada Novela Predator Forever Midnight Y Eran Un Clan Que Masacraba Mujeres Y Niños Desarmados Cambiaba Su Género E Intervalos Aleatorios Y Activaban Sus Grándulas Asesinas Que Los Ponían En Un Frenensis Sin Puto Sentido Más Tarde Los Hees Fueron Reconfigurados Para Ser Una Especie Ancestral De Los Yauja Como Se Muestra En La Historia De Fondo Del Alpha Predator De Predator Hunting Grounds La Variante Iskuten Predator También Apareció En Mortal Combat XL Estos Son Los Que Formaban Esta Rama Tan Extraña Kail Que Significa Ira También Conocido Como Alpha Predator O First Hunter Fue Un Iskuten Que Lideró Un Levantamiento A Gran Escala Contra La Especie Amengi Los Entonces Gobernantes De Yauja Prime Su Triunfo Y Posterior Esclavización De Los Amengi Lo Convirtieron En Una Figura Legendaria Y Esencial Dentro De La Sociedad Yauja His Shesk Cook Era El Lider Del Clan De Un Grupo De Caza Is Enviado Al Planeta De Caza Predator De Midnight Es Despedado Y Metódico Desprecia Profundamente A Los Humanos Refiriéndose A Ellos Como Monos Altos E Intenta Usar Tecnología Experimental Del Control Mental En Varios Humanos En Midnight Para Matar A Otros Humanos Se Ve Asimismo Como Si No Tuviese Que Responder Ante Nadie Más Que El Lider Predator Belkan Y Él Y Su Clan Serían Considerados Deshonrosos Según Los Estándares Principales Del Predator Debido Al Hecho De Que Matan A Mujeres Y Niños Humanos Desarmados Sescac Incluso Enseña A Sus Crías A Compartir La Alegría De Una Caza Deshonrosa Goref Era Un Viejo Cazador Un Is Del Que Se Decía Que Tenía Medio Millar De Campañas A Su Nombre Sin Embargo El Último Lo Paralizó Lo Su 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 Convirtiéndolo Esencialmente En Un Jubilado Más Si Goref Fallada En Esta Tarea Es Posible Que Se Lo Cargasen Mers Trep Era Un Guerrero Is Que Estaba Encargado De Proteger La Nave Nodriza Que Albergaba A Los Descendientes De Los Sis Tenía 65 Años Según Sescac Esto Es Muy Joven Para Un Yauta Kaleb Sis Es Una Gis Y Una Subordinada Leal A Sescac El Comportamiento Halagador De Ella Con Sescac A Él Le Hace Sospechar Que Es Como Una Especie De Tapadera Para Traicionarle Después O Una Indicación De Que Se Lo Quiere Zumbar De Cualquier Manera Lo Encuentra Bastante Desagradable Todo Así Que Se Describe Como Una Sub Guerrera Y Sescac Como Un Toto Belkan Es La Jerarca De La Sangre Exquisita O Simple Jerarca De La Raza Is También Es El Líder Del Cónclave De Clanes Y Fue Responsable De Enviar A Sescac Tras Los Colonos Humanos En Midnight Belkan Buscó Probar Vamos con Algo Que En Las Películas Pues No Se Toca Mucho Los Yauja O Las Yauja Femeninas Son Temibles Guerreras Al Igual Que Sus Hermanos Masculinos Poco Se Sabe De Ellas Y Solo Hay Unas Pocas Especímenes Notables Cuando Tienen Pareja Prefieren Cazar Juntos A Veces Incluso Mueren Juntos Suelen Ser Más Calculadoras Que Los Machos Que Tienden A Ser Mucho Más Impludentes Las Hembras Yauja Suelen Ser Más Grandes Que Los Machos Y Tienen Algunas Cualidades Femeninas Como Los Pechos Los Predators Femeninas Nunca Han Aparecido En Las Películas Pero Se Espera Que En La Nueva Entrega Prey Si Que Muestre Por Primera Vez A Una De 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 Los Libros En Las Novelas Gráficas En Los Videojuegos Así Que Vamos A Hablar De Las Más Importantes Que Aparecen En Estos Medios La Matriarca Es La Contrapartida Femenina De El Líder Del Clan Mientras Que Los Líderes Masculinos Del Clan Lideran A Los Hombres De Este Clan En Los Asuntos Que Ocurren Fuera De Su Planeta Las Matriarcas Gobiernan Y Resuelven Los Asuntos Que Ocurren Dentro Del Planeta Contraparte No Significa Necesariamente Que Sea La Misma Posición Ya Que El Líder Del Clan Solamente Actúa En Sustitución O En Lugar De Una Matriarca Esto Implica Que El Poder Y La Autoridad De La Matriarca Reemplazan Al Poder Y La Autoridad Que Pueda Tener El Líder De Un Clan Sister Midnight Era Una Depredadora Que Se Sintió Misteriosamente Atraída Por El Poder De La Witch Blade Ella Rompió El Casco De Una Nave Espacial Que Intentaba Infestar La Tierra Con Extraterrestres Sister Midnight Luchó Contra Un Dark Alien Que Es Un Xenomorfo Nacido De Darkling Del Que Ya Hablamos En El Víde De Los Aliens Y Resultó Gravemente Herida Murió Mientras Detonaba Su Dispositivo De Autodestrucción Que Destruyó La Nave Espacial Sin Amargo Pudo Completar Su Misión Al Destruir A La Menaza Alienígena Sister Midnight Apareció En El Comic Crossover Witchblade Aliens Darkness Predator Minhaunter Lanzado Entre 2000 Y 2001 Big Mama Era Una Cazadora De Elite Que Tenía Pequeños Rasgos Femeninos Pero Que Era Mucho Más Grande Que Un Depredador Promedio Big Mama Entrenó A Karin De La Croix También Conocida Como Ash Parnall Y A Un Grupo De Mercenarios Para Ser Cazadores Alienígenas De Elite Juntos Lucharon Y Mataron A Varios Alienígenas Híbridos Blancos Robots Alienígenas Y Soldados Humanos Aunque Herida Varias Veces Es Una De Los Pocos Depredadores Que Sobrevive Con Éxito A La Cacería Big Mama Apareció En El Comic Alien Versus Predator Deadly Of The Species Que Forma Parte De Aliens Versus Predator Omnibus Volumen 2 Vagouti Era Una Mujer Yauja Que Viajó A Tierra Junto Con Su Compañero Vasculino Nakamde Vagouti Era Más Grande Y Más Experimentada Que Nakamde Pero Ambos Eran Cazadores Juntos Localizaron A Sloan Y Meri Dos Francotiradoras De Las Fuerzas Especiales Que Viven Una Vida Tranquila En Un Bosque Remoto De Oregón Vagouti Y Nakamde Masacraron A Un Grupo De Motociclistas Pero No Lograron Matar A Sloan Y Meri Primero Nakamde Fue Asesinado En Una Emboscada Sloan Hirió De Muerte A Bagouti Quien Activó Su Dispositivo De Autodestrucción Sin De Malgo Los Humanos Pudieron Escapar Del Rayo De Explosión Predator Y Fit Bletch Historia Del Libro Antológica Remax Publicado En 2007 Es Donde Aparecen Machiko Noguchi Ya Hemos Hablado Antes De Ella Pero Venga Vamos A Hablar De Ella Otra Vez Diferente Es Una Mujer Humana Que Vivía Y Cazaba Junto Con Un Clown Yauja Durante Más De Un Año Aunque Ella No Era Una Mujer Yauja Perse Era Miembro Aceptado Del Grupo Y Fue Varias Cacerías Exitosas Con Los Depredadores Fue Desangrada Por El Anciano Yauja Dachande En El Planeta Colonial Ryushi Machiko Noguchi Mató Al Menos A Una Reina Alien Y Mantuvo Su Cabeza Como Trofeo En La Debutó Por Primera Vez Como El Personaje Principal En La Serie De Comics Alien Versus Pedator Lanzada En 91 Más Tarde Tuvo Más Aventuras En Comics Como Alien Versus Pedator War Y Alien Versus Pedator 3 World War Asori Y Yakita Eran Depredadoras De La Trilogía De Libros Rage War Comenzando Con Predator Incursión Asori Era Un Miembro Feroz Y Agresivo Del Clan De Las Viudas Que Luchaba Contra Humanos Y Xenomorfos Con Grandísima Ira Disfrutaba Torturando A Todos Sus Enemigos Una De Las Secuencias Más Memorables Y Enfermizas Del Primer Libro Involucra Asori Torturando A Un Androide Hembra Con Un Lático Que Contiene Larvas De Insectos Que Se Incubaron En Esas Heridas Sin Embargo Asori Y Luego Unió Fuerzas Con El Androide Y Los Humanos Contra Una Amenaza Común Yakita Fue La Única Yauta Conocida Que Perdió Ambas Piernas Y Que Sobrevivió Estaba Silla De Ruedas Y Actuaba Más Como Una Científica Que Como Una Guerrera Ella También Unió Fuerzas Con Los Humanos Y Era Mucho Más Sensata Que Asori Las Predator Huntries Aparecieron Cuando Se Lanzó Predator Hunting Grounds En 2020 Este Juego Introdujo A Las Depredadoras Femeninas En Los Videojuegos Todas Las Clases Iniciales De Predator Incluidas Las Berserkers Estaban Disponibles Como Mujeres Eso Si Con Sotificadas Opciones Para Personalizar A tu Gusto Aunque El Juego Era Solo Multijugador También Compartía Algunos Detalles De La Historia Supuestamente Una Cazadora De Yauja Luchó Contra Dutch Cypher Años Después De La Primera Película Y Volvió A Matar A Todo Su Equipo Dutch Fue Herido En La Cara Con Una Escopeta Pero Lo Dejaron Con Vida Para Reflexionar Sobre La Inutilidad De Luchar Contra Los Depredadores Curiosamente Este Mismo Juego Más Tarde Respondería Cual Cazadora Yauja Atacó A Dach Y Lo Veremos Después La Valkyria Predator Se Lanzó Como Un Paquete DLC Para Predator Hunting Grounds Que Presenta A Una Vengadora Predator Que Luchó Contra Los Vikingos Hace Cientos De Años Al Igual Que Las Depredadoras Presentadas Más Adelante En La Franquicia Esta Era Delgada Y Agil Pero No Obstante También Era Muy Feroz El Personaje Venía Con Vengos Al Van Hala Dándoles Una Muerte Enorable Que A Menudo Ellos Mismos Buscaban El Paquete DLC De Cleopatra Para Predator Hunting Grounds Reveló Que La Predator Femenina Que Atacó A Dach Que Hemos Comentado Antes Fue La Cleopatra Predator Ella Mató Al Segundo Equipo De Dach Y Lo Dejó Con Vida Por Razones Desconocidas Mostrando Misericordia Un Rasgo Raro En Un Predator Cleopatra Llegó Con Una Armadura Dorada Y Un Disco Inteligente Especializado Parecido A Un Chakra Tenía Rastras Muy Cortas Que Terminaban Con Adornos Donados Como Otras Hembras Era Feroz Directa Y No Se Metía Con Supresa A Diferencia De La Predator Valkyria No Se Menciona Que Cleopatra Tenga Cacerías Históricas Lo Más Probable Es Que Solo Haya Cazado Durante Los Tiempos Modernos Las Depredadoras Femeninas También Aparecieron En El Juego De Mesa Alien Versus Predator The Hand Inns De Pro 2 Games No Formaban Parte Del Juego Inicial Pero Se Lanzaron Comun Miniaturas En Un Paquete De Expansión Como En El Caso De Big Mama El Juego Enfatiza Que Las Hembras Son Más Grandes Y Fuertes Que Los Machos En 2017 Pro 2 Games Lanzó Un Nuevo Libro De Reglas Para Las Miniaturas Existentes Que Ofrece Más Detalles Sobre Esto En El Universo AVP En Esta Expansión De La Historia Titulada AVP Unlessed Se Menciona Una Mujer Temible Llamada Ha Chak Que Significa Misericordia En El idioma Chauta Ha Chak Siguió Aunque Su Resultado Siempre Dependerá Del Jugador Al Igual Que Con Las Depredadoras Individuales La Representación De La Sociedad Y La Vida Familiar De Los Depredadores Es Rara En La Tradición De Estos Hay Algunos Actisbos En El Aliens Vs Predator Prey Y En El Comic Aliens Vs Predator War Se Decía Que El Apareamiento Era Placentero Y Que Las Agresivas En El Momento De Tenar Relaciones Sexuales Las Madres Vivían Juntas Con Sus Hijos En Pequeñas Familias Además La serie De Comics Superman Y Batman Vs Aliens Predator Echó Un Vistazo A Una Sociedad Predator Escondida En Las Montañas De América Del Sur Con Madres Predator Atendiendo A Niños Yauja Niños Que Veremos Más Adelante En Este Vídeo El Tan Odiado Predator Forever Midnight Tomó Un Camino Diferente Al Explicar Que Los Depredadores Podrían Cambiar De Género Al Azar Y Que Sus Hijos Eran Desobadores Que Nacieron En Grupos Más Grandes Pero Esto Obviamente Tiene Poco Sentido Y No Se Tiene En Cuenta Es Momento De Que Lideran Varios Clanes Depredadores O Quizás A Toda La Raza De Los Yauja Al Igual Que El Rey Xenomorfo Es Una Ocurrencia Bastante Rara En Historia De Alien Vs Predator Ha Construido Un Trozo Con Trofeos De Xenomorfo Y Aquí Vamos A Hablar De Algunos De Esos Reyes Prince Era Un Yauja Real Que LV 1201 En Respuesta A Que Nunca Hemos Visto En El Líder Del Clan Predator Es Un Alto Predator Alpha Y Líder De Un Clan O Varios Clanes De Predators Originalmente Una Figura De Acción De Kenner En Los Años 90 Sin Mucha Historia De Fondo NECA Después Hizo Una Reinvención En 2016 Y Fue La Figura De Predator Más Grande Producida En Ese Momento NECA Después Lanzó También El Trono Para Este Predator Que Consistía En El Cráneo De Alien Queen Y Varios Trofeos Más Pequeños El Líder Del Clan Encaja Perfectamente En El Trono Y Es Una Buena Versión Posible Del Rey Predator KALAKTA Fue Un Depredador Anciano Que Ser Descendiente De La Partida De Caza De Los Ángeles Haciendo Referencia A Ellos Pero Eso No Está Confirmado El Rey Híbrido De Hybrid King Ya Hablamos De El En El Vídeo De Aliens Este No Es Un Rey Predator Como Toca Vamos El Rey Híbrido Era El Líder De Las Criaturas Híbridas Modificadas Genéticamente Creadas Por La Por El Blanca Tenía Un Alto Nivel De Inteligencia Incluso Podía Hablar De Manera Similar Al Rogue Tenía Púas En Su Cuerpo Y Es Asesinado Por Una Reina Alien Este Rey Híbrido Apareció En El Comic Alien Vs Predator Deadly Of The Species Que Forma Parte De Alien Vs Predator Omnibus Volumen 2 XM Studios Una Compañía Conocida Por Sus Estatuas Altamente Detalladas Lanzó Su Versión Del Rey Depredador Que Está Sentado En Un Trono Examinando Un Cráneo Humano Mientras Piensa Profundamente No Muy Diferente Del Rey Conan Siendo Por Lo De Más Estático Sin Ninguna Articulación Venía Con Una Máscara Que Se Podía Mover Decorada Con Detalles Dorados Y Rojos El Bastón Tenía Varios Diseños De Diferentes Culturas Entre Tejidas Mostrando Los Años De Diferentes Cacerías Que El Rey Había Experimentado El Trono Cinebronético Ofrece Un Buen Contraste Con El Diseño Óseo Del Líder Del Clan Al Igual Que Las Mujeres Yau Yau No Se Sabe Mucho Sobre Los Niños Yau 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 Solo Hay Algunos Atisbos En Los Cómics Y Referencias En Los Libros Lo Humanos Ya Que Su Esperanza De Vida Puede Ser De Cientos De Años Comienzan A Entrenar A Una Edad Temprana Y Mantienen Una Estrecha Relación Con Sus Padres Es Interesante Notar Que La Mayor Parte De La Sociedad Y Cultura Del Predator Se Explica En Comics Que Son Cros Hovers Y Muy Poco En Libros Y Comics Que Son Enteramente Sobre Los Depredadores Aquí Hay Una Descripción General Con Alguna Información Sobre Los Niños En Este Vídeo El Primer Vistazo De Una Sociedad Predator Con Niños Se Proporcionó En La Serie Alien Versus Predator War La Cazadora Humana Llamada Machiko Noguchi Que Ya Hemos Hablado Antes Vivió Junto Con Los Depredadores Durante Más O Menos Un Año Y Pudo Observar La Vida Diaria Que Estos Mantenían Grupos De Depredadores De Diferentes Edades Se Mezclaban En Una Nave Predator Pudo Ver A Jóvenes Depredadores Con Rastas Cortitas Conversando Juntos El Más Alto Probablemente Era Un Adolescente Mientras Que El Más Bajo Simplemente Ser Un Nene Lo Más Probable Es Que También Entrenasen Juntos Y Bueno Pues Por Aquel Entonces Aún No Usan Las Biomáscaras Otra Representación De Niños De Yauja Proviene De La Serie Crossover Superman Y Batman Versus Aliens Y Predator Un Grupo De Depredadores Vivía En Cuevas Secretas Bajo Las Montañas De Los Amnes En La Tierra Y Fue Descubierto Por Batman Vivían Una Vida Tribal Con Poca Tecnología Involucrada Se Vía Un Niño Predator Aferrado A Una Pierna De Un Predator Padre Probablemente Mujer En Comparación Con Los Niños De AVP War Estos Niños Predator No Tienen Rastas Más Cortas Sino Que Son Más Delgadas Uno De Esos Niños Un Niño Más Mayor Llevaba Una Correa En El Pecho Y Se Unió A Un Grupo De Guerreros Predator Para Desafiar A Batman Este Probablemente Ya Estaba Siendo Entrenado En Las Artes De La Caza De Manera Similar Al Programa Spartan Agogue Los Niños Iskutén Se Llaman Crías Y Un Predator Puede Tener Media Docena De Ellos A La Vez Los Engendros Nacen De Una Predator Hembra Pero Un Iskutén Puede Cambiar Su Género Involuntariamente En Momentos Aleatorios En Lugar De Llevar A Sus Hijos A Cacerías Educativas Los Iskutén Usan Humanos Controlados A Distancia Que Sus Crías Pueden Usar Para Atacar A Otros Y Ya Está Los Niños Ven A Través De Los Ojos De Los Humanos Y Pueden Controlar Sus Movimientos Estos Humanos Pueden Ser Incluso Mujeres Y Niños Los De Sobes Toman Uno De Los Nombres De Predator De Sus Padres Es Decir Uno De Los Hijos De Shes Cook Fue Shesterk En Aliens Versus Predator Deadlies Of The Species Una Depredadora Llamada Big Mama Hizo Que Sus Hijos Adolescentes Fueran Secuestrados Por Los Empleados De Una Mega Corporación Codiciosa Llamada Monkan De La Croix Et Sier Tenía Un Gran Afecto Por Sus Hijos Y Este Fue El Motor De Ella Para Unir Fuerzas Con Ash Parnall Y Luchar Contra Esta Corporación Asla Comparó Con Una Leona Feroz Que Luchaba Por Su Descendencia Al Final Lo Recupera Aunque Nunca Se Muestra Esa Reunión Parecía Haber Cuatro De Ellos Durmiendo Pacíficamente En Cápsulas De Éstasis Mientras Su Madre Los Vigilaba En La Última Película Estrada Hasta La Fecha Depredator Rory McKenna Que Es El Hijo De Queen McKenna Adquirió Una Máscara Depredator Y La Usó Para Halloween Como Disfraz Obviamente Esto No Lo Convierte En Un Niño Depredador Sin Amargo Si Que Es Interesante Porque Más Tarde Se Revelo Que Los Depredadores Son Propensos A Secuestrar A Niños Humanos Y Así Poder Recolectar Algunos De Los Rasgos Que Este Humano Tiene En Su ADN Y Poder Añadir A Su Especie En Este Caso Los Predators Estaban Interesados En Lo Listo Que Era El Chaval Este Y En Su Síndrome De Asperger Tiene Muy Poco Sentido Pero Bueno Tal Vez A Lo Mejor Querían Mejorar La Inteligencia De Lo Último Vamos Los Predators Han Estado Siempre Usando Diferentes Tipos De Criaturas Para Rastrear Y Debilitar A Sus Presas Durante La Cacería En Las Películas Y Los Comics Los Depredadores Han Usado Perros Yauja Sabuesos Del Infierno E Incluso Una Raza Especial De Xenomorfos Para Ayudarlos A Cazar Vamos A Hablar De Estas Por Separado Los Hellhound O Los Abuesos Del Infierno Son Utilizados Por Los Super Predators Para Rastrear Y Herir A Sus Presas Los Abuesos Del Infierno Se Emplean En Masa Y Son En Su Mayor Prescindibles Sin Embargo Los Super Depredadores No Quieren Que Los Abuesos Maten A Sus Presas Ya Que Ellos Mismos Quieren Conseguir Sus Trofeos Con Los Asesinatos Los Abuesos De Yauja Prime Pero Es Más Probable Que Su Planeta De Origen Esté En Otro Lugar Ya Que No Comparten Rasgos Comunes Con Los Depredadores Aparecieron En La Película Predators Y Fueron Liberados Por El Tracker Predator Uno De Los Predators De La Película Los Predator Dog Son Utilizados Por Upgrade Predator Y Comparten Rasgos Más Comunes Con Yauja Que Con Prime Los Perros Depredadores No Se Emplean En Masa Y Suelen Trabajar En Parejas También Comparten Algunas Similitudes Con Los Perros Terrestres Al Volverse Juguetoncitos Persiguiendo Y Comiendo Objetos Con Forma De Pelota Uno De Los Perros Predator En La Película Depredator Recibió Daño Cerebral Se Hizo Amigo De Los Humanos Y Abandonó A Su Amo Incluso Sobrevivió A La Película Y Posiblemente Hizo De La Tierra Su Nuevo Hogar Aunque Carecen De Inteligencia Son Excelentes Rastreadores Y Pueden Seguir A Sus Presas A Través De Territorios Accidentados Durante Largas Distancias Los Hound El Clan De Mala Sangre De Los Yau Ya Usó Una Variante Espacial De Xenomorfos Como Sabuesos De Ataque Para Atacar Sus Enemigos En Diferentes Planetas Se Llamaban Hound Estos Xenomorfos Tenían Colmillos Y Una Piel Mucha Más Roja Que Los Alienígenas Normales Los Xenomorfos Fueron Encadenados Y Empleados Por Sus Captores Predators En Masa Contra Colonos Humanos Y Los Colonos De Los Valines Los Xenomorfos No Tenían Lealtad Por Sus Captores Pero Obedecían Debido A Las Circunstancias En Las Que Estaban Viviendo Los Xenomorfos Con Colmillos Aparecieron En El Comic Alien Versus Predator 3 World One Y La Famosa Machiko Noguchi Lucho Contra Ellos La Reina Ryushi Aceptó A Los Xenomorfos Con Colmillos Como Suyos Después De Darle Like Y Todo Eso Que Siempre Se Dice Ya Sabéis Que Si Comentáis Este Vídeo Pues Tres De Vosotros Podéis Llevar Un Saludo En El Próximo Y Podéis Seguirme En Todas Mis Redes Sociales Facebook Twitter Instagram Que Me llamo Exactamente Igual Que Aquí En Youtube Y Seguirme En Odis También Donde Subo Los Vídeos Una Semana Antes Y También Podéis Haceros Miembros Del Canal En Youtube O Patreon O lo que sea Así que Todo Ayuda Porque Así Me Ayudáis También A mejorar A mí Un Poco Lo que Es Todo El Tema Del Canal Y Demás Muchas Gracias Por Este Vídeo Espero Que Os Vídeo 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 Vídeo